Nunca volver, debes creerme Que cumpliré mi promesa y no volver Aunque me digas que no puedes olvidarme Que en este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Que yo no quiero ser la muerte para ti Ay, corazón Podrás pensar que me dolió o que me negaras Y es tu tiempo Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante, que juré y nunca volví Y aunque hoy me digas que sin mí tu vida es triste Eso debiste haber pensado antes de irte Seguro que por ti ya nada puedo hacer Y aunque hoy me digas que me quieres y me quieres Y aunque hoy me digas que regreses y que regreses Dure que nunca volveré Y no volveré Gracias Graba la plaza de esta grande Seguimos con suco ¡Gracias!